¿Qué tal es gente guapura de YouTube? ¿Cómo están? Hoy les vengo a hablar de algo que me molesta realmente Acabo de subir un video, lo sé, lo sé Bueno, me estaba viendo en YouTube cosas como Telegamer y Britanillas Empecé a ver primero Britanillas Empecé a ver las críticas porque Miré mi video de críticas Soy Luna Y entonces abajo me apareció Crítica Violeta, lo vi y era de Britanillas Empecé a ver más críticas de ella Y entonces encontré unos que decían El Rubios le contesta a Britanillas O Sara de los videos maldita Britanillas Bueno, es lo que me molesta de los YouTubers Que a veces por defenderse O sea, cagan, cagan Que interrumpen Lo siento, no, eso no va al caso Que se defienden Pero los insultan Y eso no es bueno Porque si te estás defendiendo Significa que no eres igual a los demás O sea, no eres igual de que insultas Entonces eso es lo que me molesta mucho Que ahorita, niñas O sea, me cae muy bien esa chica Es muy buena Es bonita y todo Pero no me gusta que le diga drogadictos Y gordos Este, a los YouTubers En el video que dice trolleando YouTubers O trolleando YouTuber Algo así Que es donde sale hablando de muchos YouTubers Y entonces Es lo que me molestó de ella Que les dice de cosas a los otros YouTubers No me gustó eso, la verdad Pero aún así estoy suscrita a su canal Y Sara 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 le da los videos Que es telegamer También le cae bien Es también bonita y todo eso Pero no me gustó mucho que sean O sea Son especiales, la verdad Porque no son como otros YouTubers Y Pues no me gustó esa parte Donde se defendían Pero insultaban a Brittany Jazz Porque, o sea No O sea, todos tenemos un canal de YouTube Para defendernos Para insultar No para insultar, más bien Sino para dar tu opinión De otros YouTubers Pero no para insultarlos Por eso Eso es lo que quiero expresar En este video Que no estoy de acuerdo Con las Mentadas de madre que se hacen Por YouTube No me gusta eso, la verdad Y si alguna vez me llegaran A mentar la madre a mí Brittany Jazz O algún YouTuber famoso No me interesaría Porque Aunque él es más famoso que yo En Por alguna forma Es más famoso que yo Pues yo Me defendería Pero no lo insultaría ¿Por qué? Porque todos somos personas Todos tenemos alguna cualidad Todos nos equivocamos Y Puede ser que se te hago ¿No? Que Pues todos somos iguales En YouTube Y en Todas las cosas del mundo Así que Denle like Si ustedes Comentan lo mismo que yo Que no se vale Que Brittany Jazz Este Diciendo de cosas A otros YouTubers Que Sigo No todos son conocidos Pero tampoco se vale Que le esté insultando Y A Telegamer Les mando saludos A Brittany Jazz De Telegamer Solo que a Telegamer Le quiero decir una cosa Que Si tú eres especial Porque usted es un especial De Telegamer No dejen Que les Que Por insultar Porque Porque alguien los insulte Les Se dejen llevar De Telegamer De Telegamer De Telegamer De Telegamer